Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pericolán 3 Muy bien Muy buenas días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y jóvenes Aquí Perico83, un nuevo vídeo para el canal de Pericolán 3 Estamos aquí con Fonsi Tú ves, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás poniendo cactus? Porque es que es para hacer las trampas Ah, las trampas Oye, me gusta mucho tu refugio, ¿eh? ¿Lo has hecho tú solo? Sí, yo solito todo ¿Qué, Maki, qué eres? Pues ya quité ahí un poquito más de montaña de arena Tengo así ya unos pocos materiales más Más en el cofre que tengo bastante Fonsi, tú ves, sigue haciendo ahí su refugio Luego nos lo enseñas, ¿eh? A los suscriptores A la gente le gustó mucho tu refugio ¿Tú lo sabías? ¿Qué me decías antes? ¿Que sabes construir mejor que yo? No, te decía que ahora cuando te conectes un mundo Que digas que no sé construir Ah, que sí que sabes construir Hombre, como que eres un crack Pues ya estoy a tope cargado de materiales Como podéis ver, tenemos ya escaleras Caras de creeper, piedra lisa Tenemos de todo Y ahora entramos a la pirámide a seguir construyendo Así que entramos al templo Y como se puede ver Está quedando De verdad que me encanta Mola un montón Aquí vamos a poner antorchita Antorchita Y me quedé Mira, ya estoy viendo un creeper De verdad, que asco de creepers Los odio, tíos Los odio Vamos a darle stop a ese creeper Vale Fuera Ya no nos fastidia la construcción Y así me quedé en el directito Vamos a construir un poco más Vamos a seguir avanzando en el templo Pero eso es lo que vamos a hacer en este vídeo Solo construir No También me gustaría ir al nether Así que sin perder más tiempo Nos ponemos al lío Y a construir Venga Haré cortecitos, ¿vale? Por ejemplo Yo que sé Para cuando diga Voy a hacer esto Haré algún cortecito que otro Porque si no Solamente con construir Haríamos un vídeo ya De una hora y pico Y tampoco es eso Queremos ir al nether y todo Así que Venga Vamos a ir haciendo cortes Para que Vaya un poco Más rápido Y más fluido Ahora La cuestión es Desde esta columna ¿Vale? Sería la Desde la que hace Cuatro Ahora tirar aquí Como pared Y diréis ¿Por qué verigo? Porque ahora Lo que tiene que venirse Es por aquí Toda esta pared Tiene que hacer aquí Como una gran Patio central Que es donde irá El trono Pero todo esto También serán salas Y ahora haremos también En la parte de arriba Pues más columnitas Como esta Voy a ir a beberme la leche Porque tengo con la maldición Pero claro Es que dura Dura la vida ¿Cuánto queda todavía? Me quedan 50 minutos De maldición Un montón Entonces Paso de estar aquí Con este efecto Que me está dando Mucho mareo Imagino que a vosotros también Así que lo que voy a hacer Es ir a beber Un poquito de leche Leche de Lola Que es la mejor leche Para quitarnos la maldición Hago así Un chasquido Y vuelvo enseguida Pues amigos y amigas Vengo de casa A coger leche de Lola Y fijaos Como se ve la pirámide Desde aquí Ojo Que es espectacular O sea Es más bonita De lo que me pensaba Desde lo lejos Y aún le faltan Muchos retoques O sea Aquí aún le queda Muchísimo Esto va a ser De verdad Que espectacular Que ya lo es Pero Solo acaba de empezar Cuando esté terminada Esto Cuando metas en Google Pirámides Minecraft Y será la de Perigoland 3 La que aparecerá Primero en el buscador Porque Esto es de verdad Que espectacular Ya hemos ampliado Un poquito Esta pared Y ahora Lo que haríamos Sería poner Un par de columnas Que guarden la simetría Entonces sería Uno Dos Tres Y a la que hace Cuatro Sería Este Tal que así Ahora Pondríamos Como ya estamos haciendo En todas las columnas Guardar Tres de distancia Y aquí Haríamos exactamente igual Uno Dos Tres Y a la que hace Cuatro Espera Vamos a calcular Desde aquí Uno Dos Tres A la que hace Cuatro Nada Columnita Al canto Ahora Veníamos por aquí Y cerraríamos Y aquí Pues lo mismo Que no me va a llegar Pared suficiente Para poner como mínimo Otra columna Sería aquí No esta está mal puesta Quitala Y ponla Ahí donde toca Ahora si Sería uno Dos Tres Genial Sería aquí 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 Y aquí Pero aquí nos faltaría Un poquito de pared Pared que venga Vamos a poner Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche ¿No Fonsitube? Si Bueno pues ahora Dormiríamos Venga pero No sin antes Terminar de poner Ya te deja Venga pues dormimos Pues ahora lo que haríamos Sería poner La piedra lisa Cara de creeper Tres más lisas Sería uno Dos Tres Y ahora aquí Escaleras Escalera Escalera Y aquí sería Otra columnita Terminada Antorchita Poco a poco Iremos quitando Todas estas antorchas Del suelo Para poner ya Antorchas pues Bien puestas Donde tienen que ir Pondremos también A lo mejor Fogatas En esa parte central Que daría Muy bien A lo mejor Una gran fogata Y todo esto Va a quedar Genial Pondríamos Otra antorchita Fijaros como va avanzando Ya el templo Y ahora pues He visto aquí Como que se ha caído Es que esto es un generador De De enemigos Me ha parecido ver Como que caía aquí algo Y se moría Y es que En el centro justo De la pirámide No paran de caerse Conejos sobre todo No sé si algún enemigo Más caerá Pero sobre todo Lo que cae son conejos Ahora pondríamos Esto liso Esto con cara de creeper Tres lisas más Uno, dos, tres Y pondríamos Aquí Dime Fonsitube Necesito una patata Necesito patata ¿Necesitas comida? Sí, comida Pues ven que te dé Mira esta por ejemplo Que está en el suelo ya No haría falta Y esta parte Estaría Más o menos Terminada Ahora nos faltaría Por poner Las escaleras ¿Vale? Y cuando pongamos Las escaleras Que desde aquí abajo Va a ser complicadete Porque estoy en el límite De que me deje construir Estoy justo En el límite Y tienes que ser Muy fino Con el dedo Poniéndola Justo donde quieres Buf Pero veis Hay alguna que se pone al revés Pues la pongo Y vuelvo enseguida Ya terminé Toda la escalerita Y ahora lo que quiero hacer Es guardar ya la simetría Y aquí lo mismo Si hemos puesto aquí Cuatro columnas Tengo que expandir ahora Todo esto Lo suficiente Para poder poner también Otras cuatro columnas Y luego Otras tantas Hacia allá Tal y como está ahí Por lo menos Otras tres Que vayamos guardando La simetría de la construcción Así que Lo mismo Igual hago una cámara rápida Pues estoy de vuelta Amigos y amigas Habéis visto un pequeñito corte Y es que me quedé Sin algunos materiales Sin escaleras Para ser más exactos Entonces tuve que ir Hacerme escaleras Y ya de paso Pues como os he dicho Avanzar un poquito La construcción Si no tenía que hacer Un vídeo de tres horas Por lo menos Uno, dos, tres Aquí haríamos escalera Escalera, escalera Escalera y escalera Aquí ahora pondríamos Una lisa Una cara de creeper Que esta no es lisa Es escalera Madre mía Willy Quítala Y ahora pues pondríamos Una lisa Lisa, lisa, lisa Y ahora aquí Escalera Escalera, escalera Y escalera, escalera Aquí también habría que avanzar Uno más Para ahora poder poner La escalera Que iría en la parte De arriba Así que vamos a avanzar Un poquito más Y ahora Y ya está Vamos a avanzar Y ya está 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 Escalera Está más o menos terminado Y ahora para guardarla si metía Tengo aquí también 30 De muralla Que también iría tal que por aquí Genial, madre mía Y aquí aún me queda muchísimo trabajo Tener en cuenta de que ahora tengo que Todo esto de aquí taparlo Tal y como hice un poco en el directo Me faltaba por aquella parte un poquito Y voy a necesitar muchísimos Muchísimos materiales Pero por lo menos los que tengo hoy Quiero que cundan, quiero que avancemos Y ahora luego la vista que quede súper guay Bueno, bajamos Madre mía, pedazo de guantazo nos hemos pegado Ahora sería aquí Piedra lisa, tres lisas Una, dos, tres Y ahora sería escalera Pues casi justito, justito Los materiales para hacer esta parte Y que quede ya más o menos Guay y simétrica Venga, quítate esto Y ahora pon cara de creeper Aquí habría antorcha Y que no me digáis que no está quedando esto Brutal por dentro O sea, no podéis ni imaginar Cómo va a quedar esto cuando esté terminado Y ahora tener en cuenta también De que tenemos que poner la parte de arriba Igual que está aquí Pero ahí arriba Con un pequeño balconcito Que, guau Y aquí más Luego el trono Bueno, flipante Pero no quiero avanzar más en la construcción Y lo que quiero es ir al Nether Os he dicho que también en el vídeo de hoy Quería ir al Nether Así que dejaré más construcción Para más adelante Ahora, ¿Dónde vas a hacer el portal al Nether? Pues lo quiero hacer Justo en la planta de abajo Del refugio provisional Entonces Voy a dejar aquí Toda la arenisca Que fijaros que aún me quedaba Había pillado un montón Para construir Pero Eso será en otro vídeo Pero antes de hacer al portal al Nether Vamos a ver cómo va el refugio De Fonsitube Fonsitube ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, aquí te has puesto Una cama encerrada Y esto que es una escalera Y has quitado el parkour Y esto que es Como una planta de arriba Sí, porque ahora aquí Voy a hacer dos pirámides ¿Dos pirámides? Sí Igual de grandes que la mía Oh, qué bonita queda, ¿eh? Igual de grandes que la mía No, pero voy a hacer unas mil pirámides Madre mía Qué Perdida de tiempo y de materiales Que todo esto me vendría a mí genial Pero bueno, yo te dejo a ti que juegues Luego, esto al final lo terminaré quitándolo ¿Sabes, no? ¿El qué? Tu refugio No ¿No? Venga, bueno Que la gente diga si te dejo el refugio Dentro de lo que sería Pelicolán Integrado Oye, pues tampoco te está quedando mal Esto es una casa como Como modernita, ¿no? Dentro de lo que es El antiguo egipcio Pues estamos en el refugio provisional Y tenemos aquí Justo debajo de casa Esto ya lo dejaré más bonito Tenemos una zona que hemos picado Para hacer el portal ya Al Nether Entonces Vamos a guardar un poquito aquí Pues la simetría Los suyos que estén más o menos En el medio ¿No? A ver Esa es la mesa de crafteo La mesa de crafteo La que tenderá Ahí al medio Entonces, ponga Ponlo aquí más o menos Sería Aquí 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 Y aquí Aquí dejaríamos dos Y aquí otras dos Justo Ahora aquí esto Subiría Subiría No sé yo si va a ser Suficientemente alto O no Esa estaría mal Pon por aquí Pon por aquí Yo creo que sí que va a llegar de altura Quita esta Con super pico Con perico pico Como se pica La auxiliana con perico pico Y ahora Tachán Ya tenemos Portal Al Nether Esto ya os he dicho De que luego lo dejaremos Más guay Le pondremos así como columnitas Será como una zona Pues dentro del refugio provisional Bonita Y secreta Y ahora sí que sí Vamos a ir al Nether Chavales Uff Siempre me pone nervioso Cuando tengo que ir para allá Pues ahora sí que sí Chavales Entramos al Nether Uuuu Madre mía Qué miedo Uuuu Pues ya estamos dentro Y vamos a ver En qué zona nos hemos Creado En qué zona nos hemos Generado Aquí tengo arena de alma Genial Pero la arena de alma No sirve de nada Si no tenemos verrugas Voy a ponerme la espada En la mano Aquí importante tener siempre En la mano Perico bow Y pericos war Y aquí alguna pala Ahora para coger un poquito De arena de alma Mira ya estoy viendo El típico muelle este No me acuerdo cómo se llama El magma creo No sé qué magma Esto puede ser una trampa mortal No Parece ser que no Pero esta grava Que está por aquí flotando En el Nether No os fijáis chavales De que puede ser Una trampa mortal Y más en la altura En la que estamos Pues vamos a reventar Cuidado Es que esto Fijaos que ahí Oye ya hay Madre mía que se me lía Es que me da Me da pánico el Nether Te lo prometo Que Mira ya la Espérate Esperaros 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 Y aún me queda por aquí Otra Tenemos Protección contra el fuego No Nos puede ocurrir Nada malo El fuego Es mi amigo El fuego no me quema Y a ver Claro esto Iba a decir ¿Por qué voy tan lento? Porque estoy Sobre arena de alma Y a ver si se hubiese generado Alguna Fortaleza Visible Por lo que veo No hay ninguna cerca Qué lástima A ver por allí Uf Cuidado eh Cuidado Cuidado que no se nos líe aquí Cuidado que no se nos líe Mira ahí lava No pasa nada La lava es mi amiga Vamos a asomarnos por aquí A ver si hubiéramos Alguna fortaleza Y parece ser Que no hay fortalezas Cerca Allá hay otro Cubo de magma De estos Vamos a reventarle la boca Como chiquitín A ver Toda la magma Que me vayan dando Bienvenida sea Asómate Perico Vale Aquí hay bajada natural No estoy viendo ningún gas De momento Los gas me dan pánico también Porque tú estás aquí arriba Tan ricamente El gas te tira una bola de esas Que explota Y te caes a la lava Y te vas al otro barrio Pero así Súper rápido O sea No 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 te da ni tiempo Ni a despedirte Ni a mandar una carta A tus seres queridos Y decirles Os quiero Vale Asómate un poquito Tengo las coordenadas Para luego salir de aquí Eso es fortaleza No Eso es montaña A ver Por aquí sigue bajando Mira Yo estoy viendo un poquito De Cuarzo Por aquí Madre mía Luego No me he quedado bien Con las coordenadas Mira Aquí hay un pedazo De Magma Que vamos a darle Con Perico Wow A tomar por culo Te damos Pero quítate Que no le quiero dar Al cerdito Fuera Uh Ahora se me ha dividido Fuera Mira ahí Magma Genial Eh No 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 te pongas en medio Dale Y a ti también Te voy a dar Ahora hay un montón Pequeñitos Venga Fuera Eh Fuera Con Perico Wow Que no se me arrimen Fuera 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 Joder Que reparte Reparte Flechazos Perico Wow Que lo flipas Fuera Ahora solamente es recoger Bolitas de magma Que oye Que luego vienen genial Pues coge todo esto Y no hay ninguna fortaleza Visible No quiero perder de vista El portal Porque no me he traído Creo O si Tenía algo de obsidiana En reserva Pero no me he traído Para hacer un segundo portal Por si tengo La cosa se me complica A ver Fuera Muertos Vale Pues Seguimos Seguimos investigando Por aquí Un poquito A ver si miramos Alguna fortaleza A ver si viese Alguna fortaleza Mira Un gas Mira ¿Ves? Ya hay un gas Que me está tirando Por aquí Y no lo veo Ah mira Lo tengo aquí arriba Pues te voy a reventar Gas Lo sabes tú Y yo también Eh La llama La esto La lágrima Oh genial Esto es súper difícil De conseguir Y hemos conseguido Una Genial ¿Veis lo que os digo yo De los gas? Que Que estás aquí arriba Te empieza a tirar Esto Y Te vas al otro barrio O sea Es que Imaginaros que aquí No hay una Hay una capa muy fina Y esto Luego se convierte En una caída mortal Hay que llevar Mucho cuidado Chavales Hay que llevar Mucho Cuidadito Y ahí es Es que he visto Otro gas Y a ver si me diera Su lágrima La lágrima De un gas La lágrima De sirena Como en los pilotas Del caribe Mira ahí estoy viendo Un enderman Voy a pegarle A ese El flechazo De su vida Ha tirado Lágrima de gas Pero que ha caído La lava Imagino Ha tirado Lágrima de gas A la lava Voy a asomarme Por si acaso Un enderman No Estoy viendo Dos enderman Y aquí La lágrima de gas Cuidado que aquí Se nos puede liar No te arrimes mucho A la lava Perico No te arrimes mucho A la lava No tengo ningún ojo De enderman todavía Así que estaría bien Perico Reventar un enderman De estos En que sea aquí En el nether Con dos cojones Voy a ponerme A matar endermans En el nether Con dos cojones Se nos puede liar Cuidadín Cuidadín Que se nos puede liar Fuera ¿Me has dado La enderpearl? Joder ¿Ni una enderpearl todavía? Perico Dime Mira 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 que ha matado Un zombie Has matado un zombie Y te ha dado Una armadura De oro Chetada Que guay No veo Venga Hasta que le dé a este ¿Me ha dado enderpearl? Tampoco Pero que tacaños que son Los malditos enderman Otro cubo de magma Por aquí Que me ha visto ya Huye de ¿Estás huyendo de un cubo de magma? No es que esté huyendo Lo que estoy escogiendo Distancia Para darle con el arco Que es un poco Lo más inteligente De hecho Ya ni está Se ha ido ¿Dónde está? Ah mira Está ahí Vale Hostias Es que de un salto Cuando son tan grandes De un salto No veas como avanzan Parece que está lejos Pero luego no está tan lejos Dale con Perico Bow Fuera Dale con Perico Bow Fuera Mira un cubito de magma Genial Creo que se han muerto Todos los demás ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se han quemado? Toma Fuera Dios ¿Cómo reparte este arco? Es el arco perfecto Este es el arco O sea Es el super arco Es el super arco Es el super arco De Perico Es el Perico Bow Es Perico Bow Mierda Fuera Fuera Vale Recoge Todas las bolitas De magma Genial Aquí hay un Queda otro Venga Vamos a darle estopa A este Vamos a darle estopa A sus hermanitos pequeños Por cierto Tengo que comer Y empezar a curarme ya Vale Y De verdad Que no voy a encontrar Dale Perico Bow Fuera De verdad Que no voy a encontrar Una fortaleza Hostias Coño Que se han dividido Pensaba que era pequeño Pero no Aún quedaban Hermanitos pequeños Vale Genial Recoge todas las experiencias Tengo ya 25 niveles Ojo Poco se habla Y Alguna fortaleza Tíos No se ve Por aquí ninguna Eso no es fortaleza No No es fortaleza Vamos a meternos Por aquí Estoy perdiendo De vista El portal Luego tendré que mirar Las coordenadas Estoy perdiendo De vista El portal Y aquí hay Mira Magma de esa Que está chula Pero no es lo que venimos A coger Lo que veníamos Es a ver si encontrábamos Una fortaleza Justo En el punto de origen Del nether Que va a ser Que de momento No Fuera ¿Qué te pasa a ti? Coño Me he dividido Tenga Dale 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 Mátalos Mátalos Coño Coño Maldita magma Esta Vale Por cierto ¿Cómo voy de armadura? Uff Pues la pechera Está a punto de romperse Tampoco puedo yo aquí Ahora monear mucho Que la pechera Está a punto de romperse Ponte aquí Bloques Y tengo solo 5 De obsidiana Entonces No puedo hacer Un portal Secundario Para emplazar Si tengo que salir huyendo Dime Si Quítate toda esta lava De aquí No quiero lava Y ahora Venga No quiero lava Que se me pueda liar Eh Hablando de lava Madre mía Casi la lío por aquí Si haces otro portal Y al menos Apareces en una cueva Si A ver Vamos a asomarnos Por aquí A ver si encontráramos Una fortaleza Que de momento Mira ya hay Piedra luminosa Que queda siempre Muy chula Y vamos a coger también Un poquito de cuarzo Por cierto Para que no lo sepa El cuarzo Mierda Fijaros Es que Estaba cogiendo cuarzo Y debajo aquí No había nada O sea Es que Tira Tira de aquí El nether Es de lo que más nervioso Me pone chicos Lo siento mucho Bueno dirá Me digo yo el nether Me lo paso con los ojos cerrados Y yo dirá Ya eres un pro Pero a mi siempre Es de lo que más nervioso Me ha puesto No se por qué Pero el nether Es de lo que más nervioso Me ha puesto Y más cuando no tengo Verrugas avisales Que no tengo Lo de Ignífugo Que por cierto Las brujas Creo que te dan Pociones ignífugas Lo suyo hubiera sido También a lo mejor Matar unas cuantas brujas Para que me den Pociones ignífugas Antes de venir al nether Mira nunca me lo había Planteado en mis series Hacerlo de esa manera Matar unas brujas Que te den Poción ignífuga Y una vez que ya Tienes Poción ignífuga Pues ya venir al nether Siempre vengo al nether Busco verruga Y luego ya Me hago Pociones ignífugas Pues seguimos Investigando El nether Mira a ver si puedo Coger roca de esta De magma Que siempre queda Chula Aquí hay arena de alma Vamos a coger Un poquito de arena de alma Arena de alma Con pala Esto se coge guay Y estoy perdiendo De vista El portal Ya el portal Si tuviera que acordarme Donde está Ya no sé si Si sabría Encontrarlo Pero lo que me sabe mal Es que no se ha generado Ninguna fortaleza Cerquita Hay veces que tiene suerte Y se generan cerca Pero hay otras Como es el caso de hoy No Coge también arena de alma Y también cogeré piedra luminosa Ya que la tengo ahí Voy a ver si la puedo coger Y oye Aunque no haya encontrado fortaleza Ya lo investigaré Más detenidamente A lo mejor en el siguiente vídeo Buscaremos ya sí o sí Fortaleza Pero A ver Voy a asomarme Nunca se Mira ya estoy viendo Otro gas Allí Hay que llevar Cuidadín Cuidadín Pues tengo ya Una lágrima De gas He conseguido arena de alma He conseguido Bola de magma He conseguido algo de cuarzo Supongo que conseguiré también Piedra luminosa Me faltaría solo yo Encontrar Una fortaleza Eh cuidado Que aquí va lento Porque estaba En arena de alma Pero me faltaría solamente Encontrar una fortaleza Fortaleza que buscaremos Seguramente Dime En el siguiente vídeo Mira que me he hecho aquí Me he hecho una cárcel ¿Te has hecho una cárcel? Sí Madre mía Luego Decidme en comentarios Si queréis que Sobreviva El refugio De Fonsidue Eh Venga Tira por aquí Y ahora Coge un poquito más De cuarzo No sé por qué Igual le hago A la pirámide Las pirámides No tenían un poquito Creo que de De mármol En la parte de arriba Pero es que el oro Queda bien Porque estaba diciendo Porque a lo mejor Las últimas capas De la pirámide Se las hago De cuarzo Mira un gas Ahí Ven que le tiré Un flechazo Mira Uno no Dos Mierda Fuera Mira hay lágrima Ahí Y fuera A ver si podría coger La lágrima de gas Si no se ha Reventado Mira Está aquí Genial Tengo dos lágrimas de gas Una de las cosas Una de las cosas Súper Para mí Difíciles de conseguir A ver No es que sea difícil Difícil de Matas a un gas Y te la dan Pero es que es complicado Matar a un gas Que la lágrima caiga Y la puedas coger Porque hay veces que Que es súper difícil Porque normalmente Cuando los matas Caen sobre la lava Y las pierdes O no puedes ir O donde han caído Porque está súper lejos Y es difícil Es complicadete A ver Seguimos por aquí Madre mía Ahora tendré que Revisarme mi propio vídeo Para ver Dónde estaba el portal Y todo Por no haber cogido Un poco más de obsidiana Vamos a investigar por aquí Investiga por aquí A ver si encontraba Una maldita fortaleza Tíos Una fortaleza Sería lo suyo Asómate por aquí Un poquito a las narices A ver si hubiese por aquí Estoy escuchando Otro cubo de magma De esos De hecho está muy cerca Fijaros si está cerca Como que está ahí Venga Ya que lo reviente Venga Revientalo Revientalo Los pequeñitos Estos sí que me pueden Tocar los narices El grande no cabía Pero los pequeñitos Sí que pueden Caerme ahora La cabeza Venga Fuera Fuera Aquí lo bueno Es que creo que Como saltan Es como el caballo Del ajedrez Que hay en En casillas En las que no puede caer Sí o sí Y aquí estoy viendo Otro Otro cubito De magma Mucho Estoy investigando Y mira ¿Estás metido al mundo? ¿O estás abandonado? ¿Qué has hecho? Mira otro gas Antes que me vea Fuera Mira Lagrimita de gas Otra más Oye pues estoy consiguiendo Bastantes lágrimas de gas Mira yo estoy viendo Otro Enderman Voy a cambiarme La cama de sitio A ver Mira otro gas Fuera Mira Perico Un búnker Venga Pues coge lágrimas de gas De momento Perico Mira que me he hecho aquí abajo Cuidado Tengo que estar aquí Muy concentrado Fonsi Tuve Lleva cuidado Que tengo que estar Muy concentrado Mira otro gas Fuera Fuera Vale Pues tengo aquí Otra lágrima de gas Y aquí Otra lágrima de gas Fortaleza No Pero lágrimas de gas Estoy encontrando Un montonazo Yo creo que ya es el momento De Largarme No he conseguido Al final Piedra luminosa Y los Cubos de magma Pues tampoco Al final los he picado Los estoy viendo Pero No los estoy picando Y fortalezas Pues parece ser Que no se están generando Que rabia No tengo ninguna cerca Y ahora a ver Cómo salgo yo Del nether Tío Sigue Me estoy alejando Demasiado Me estoy alejando Demasiado Y no he encontrado Mierda Eh Me está atacando Un gas Ya lo estás aquí Me está atacando Un gas Y no lo veía Pero ya lo he visto Y yo desayuno gas Mira Por cierto Hablando de gas Ahí hay otro Fuera Coño Pues es la vez Que más gas Estoy matando Desde que Juego survival Espérate Un segundín Que comamos Y Se me está a punto De romper la pechera Hay que largarse de aquí Pero ahora No me acuerdo De dónde está Aquí había visto Una lágrima de gas Mierda Otro gas Madre mía Vete de aquí Perico Se te va a liar Y lo vas a perder todo Hay un dicho que dice La avaricia Rompe el saco La avaricia Rompe el saco Y había visto Una lágrima de gas Por aquí No sé dónde estaba Más otro Que he matado Por aquí Y Mira Ya estoy viendo Otra Es que luego Para resucitar al dragón Las lágrimas de gas Las necesitas Hostias Hostias ¿Dónde está el gas Que me está disparando? Ahí estás Fuera ¿Dónde está el gas? Mierda No Le da un cerdo No Esto es la muerte Esto es la muerte Esto es la muerte Sal 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 Que lo pierdes todo Huye Corre Corre Le da un cerdo Yo sabía que se me liaba Yo sabía que se me liaba No Esto es la muerte Huye Huye Donde no hayan cerdos Este cerdo Aún te sigue odiando ¿O no? Huye 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 La malicia rompe el saco La malicia rompe el saco ¿Me siguen persiguiendo los cerdos? Creo que ya no Creo que ya se les ha pasado enfadado Pero esto Me acaba de dar Una lección Pues amigos y amigas Yo creo que es el momento Ya De dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que de eso es de lo que se trata Por favor Compartir los vídeos Verlos completos Darle apoyo Que es la manera De que si os gusta Lo que hago Siga haciéndolo Porque Os lo digo en serio Cada vez tengo menos ganas De seguir grabando vídeos Y sobre todo Vídeos de Minecraft Que al final No los acaba viendo nadie Así que Por favor Os lo vuelvo a decir Darle like Compartir Suscribiros Apoyarlos Para que yo siga subiéndolos Nos veríamos En el siguiente Adiós 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 Adiós